Sí Oye Uno de esos días que Sientes que el mundo se te viene abajo y Esto fue lo que salió hoy, dice Oye Hoy no entiendo el porqué de mi existencia Yo solo tengo que ser y en el ser la resistencia Todo lo que se oponga, que tema yo componga Pero a veces yo quiero tirar la toalla y digo Ey, con qué me seco Jesús rebosó mi vaso pero hoy me siento seco Estoy en un lugar oscuro y siento un hueco Cómo dar vida si me siento hueso seco Hoy escribí en Facebook, estoy perdiendo la fe Y en verdad no sé si podré vencer Aquello que a mí me quiere vencer Le dije a mi pasado que vivo en el presente Y que mira a los dos lados antes de cruzar mi mente Hay una batalla en tu mente por tu mente Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Pero a veces tengo Twitter fingers on my me Me pierdo en el camino But I know God will find me God will find me A veces tengo Twitter fingers on my me Me pierdo en el camino But I know God will find me God will find me A veces tengo Twitter fingers on my me Me pierdo en el camino But I know God will find me Donde la noche es como un día El día es como la noche Una noche se hizo en día en lo que esto yo escribía Siente la justicia de mi poesía Donde van los que mueren Solo Dios lo sabe Jesús murió por ti, llamo un paquetón y tú no lo sabes Si yo sé que sí, que el camino es duro, pero pa' atrás la pena eso te lo aseguro Y cuando el mundo se te viene abajo, recuerda en enfocarte en el de arriba A todos tus problemas les la salida, no dejes que la depres te gane o te oprima Te calles, te dejes en la calle, en la ruina, mangu fui yo quien te llamé Recuerda aquel sueño que yo te dije, cántale, tú a la gente ve y cántale Pero tú decidiste alejarte de mí, por eso que repite el mismo proceso You can't profess, that's what you don't possess, yo soy Jesús, mi mal consejo sigue en mí A veces, a veces tengo Twitter's fingers on my knee, me pierdo en el camino, but I know God will find me God will find me A veces, a veces tengo Twitter's fingers on my knee, me pierdo en el camino, but I know God will find me God will find me Este camino es una batalla Hay batallas que se pierden, pero Al final en esta guerra nosotros tenemos la victoria y Esa victoria se encuentra en Jesús God will find me Este pueblo en sí, sigo batallando, sigo peleando Yo Yeah, 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 yeah Jeep Yeah, 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 yeah Innocent blood Con Paula Yeah Yo Go Gracias por ver el video.